Vamos entonces a construir una pieza especial dedicada a el gran cumpleañero el día de hoy Diomedín Domínguez hasta Peña Blanca, una pieza que ha sido muy característica y de toda la vida Alfredo Fello Escudero nos canta esta pieza dedicada a Diomedín Domínguez que lleva por título Dejen Vivir al Viejo y dice a la gente, me cortaron porque ya soy un señor y ahora tengo una mano que no me sentí Lo comaste cuando ya lo van a pasar, le volaste así lo tomo de la mano Sé que a muchos a todos les parece mal, que no se dicen porque nos amamos Dicen que ya buscan en su inconsencia, dicen que yo la que sé integridad, dicen que yo he faltado la decencia que escucho y me relleno el día de hoy que muchas diferencias se le da. ¿Quieres? Y sigue el último castucho. Carlos Taylor amigo. Carlos Taylor amigo. ¡Ey! 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 ¡Ay! ¡Aguunos! ¡Ay dios me di en domingue! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cristo Balina Bosque! ¡Ay! ¡Caray! ¡Saludos, profe! ¡Que ya son las melas, son las que me dicen! ¡Que ya todos mis cabellos son grises! ¡Vivamos nuestra amor, no hay otra que crezca! ¡Porque nos amamos y somos felices! Hasta Italia, María Pia Chiobeto, chao, verla, chao, chao, molto grazie. A usted también, Cristobalina, a usted también, me la guarde grandemente. 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 Me la guarde grandemente. Me la guarde grandemente.